Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara, ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando Yo no lo sé, pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Que yo tengo lo que el novio no tenía Está solo en dos minutos, se me monte encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice ya trabajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo no tengo la mejor medicina Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky rompiendo el bajo T-t-tiny Mmm, ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Ay, 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 ay Yo tengo el otro novio, no tenía